Rete, como quisiera que todo volviera a ser como antes, por eso he venido aquí a decirte esto, escucha Como quisiera que renaciera ese amor inocente que ambos sentíamos cuando éramos adolescentes Cuando juntos nos mirábamos y nos besábamos, nos deseábamos y aún nos deseamos te amo Dibujaba el corazón en las hojas de mi cuaderno y te juraba que nuestro amor siempre iba a ser eterno Quiero renacer de nuevo esos tiempos, esas etapas donde eras tú, la única brújula en mi mapa Porque a veces siento que ese cariño tan autóctono se ha perdido entre lo cotidiano y lo monótono Quiero hacerte el amor con la misma intensidad, con esa pasión que no cabe en toda esta inmensidad Luchando por lo nuestro contra toda adversidad, como cuando juntos llegábamos a la intimidad Así quiero que seamos de nuevo como éramos antes, menos orgullosos y más amantes Drogados de amor, borrachos de felicidad, cuando tus besos eran mi debilidad, mi necesidad Me gustaba verte inmóvil, como una vela, mientras te cantaba todas mis canciones a capela Quiero hacerte mía como el primer día, como cuando sexo era el lenguaje, que nuestros cuerpos se entendían Quiero irme contigo, agarrados de la mano, con los ojos cerrados, imaginando que volamos Sé que extraño a esos años en que todo lo mandaba al caño, experimentar contigo ese amor tan extraño Que me tenía loco, sin dormir, sin comer, esperando el nuevo amanecer para poderte ver Hoy quiero decirte y lo vio como cuando éramos novios, aunque parezcas sacado de un programa y ni que el odio Hoy estoy dispuesto a sacarte una sonrisa, para que este fuego no se extinga ni se haga ceniza Voy a retroceder el tiempo, cuando es la primera vez que vine Hay algo que pase entre los dos, que sueltamente no destruye el amor Voy a retroceder el tiempo, cuando es la primera vez que vine Voy a darme por fecito, no quiso perderte Con la cotidianidad muchas cosas se pierden y la desconfianza se lleva a cosas que no vuelven Hay muchos problemas de pareja que se resuelven pero ya no hay tiempo atrás Cuando el amor se disuelve, por eso quiero vivir contigo ese amor puro Así como cuando emprendimos nuestro viaje hacia el futuro Hoy descubrimos agua en un desierto y luz en lo oscuro Y aunque entre nosotros el sentimiento es lo único seguro Porque no te engaña y actúa por las emociones Por eso podemos ver cuáles son las intenciones Si es verdadero o falso lo que se siente Si el corazón te habla con la razón o te miente Por eso quiero vivirlo como cuando lo empezamos Éramos machamos y como dos locos nos amamos Caminábamos kilómetros y kilómetros La fiebre que tenía por ti no cabía en el termómetro Hablábamos por teléfonos horas y horas Tu voz para mí era un soundtrack y batas sonoras Así como éramos antes, quiero que seamos ahora Sentir que de nuevo el olor de tus coros me enamora Así que no perdamos tiempo en discusiones absurdas Que mi corazón por ti todavía la te burda Desde el primer día en que te conocí Cuando te ofrecí que fueras mía y dijiste que sí Voy a retroceder el tiempo Cuando es la primera vez de ti Hay algo que pasa entre los grupos Es que lentamente no destruye el amor Voy a retroceder el tiempo Cuando es la primera vez de ti Voy a darme por besito No pienso perderte Esto es como una caja de bombón Edición especial Para momentos especiales Y para personas especiales Reque Canabria E.D. Una sangre volumen 1 mixtape En menino ¡Suscríbete al canal!